Magali Medina ha desatado rumores tras su viaje a Miami, justo cuando Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, fue detenido. Los medios especulan que su salida tiene que ver con la situación de Hurtado, sugiriendo que la conductora busca evadir el escándalo. Sin embargo, Magali se defiende firmemente, afirmando que su viaje es solo un asunto de trabajo. En su programa A Magali TV la firme, la popular presentadora utilizó su plataforma para responder a quienes la acusan de tener un vínculo cercano con Chibolín. Magali descalifica estos rumores, señalando que no son más que maledicencias de personas frustradas y envidiosas que intentan empañar su reputación. No estoy en vivo, estoy desde la ciudad de Miami. Y para algunos que siempre tratan de volcar sus frustraciones y encontrar explicaciones a cada cosa que yo hago o que dejo de hacer, para todos aquellos frustrados, envidiosos, maledicentes, los que están tratando de que algo del barro de Andrés Hurtado me caiga a mí o a gente cercana a mí, yo no sé con qué oscuro propósito, porque sí hay que decirlo, qué oscuro propósito y qué fea forma de competir. Porque cuando uno compite, uno tiene que ser limpio, tiene que ser frontal, compíteme de igual a igual, pero no me compitas echando a correr rumores que nada tienen. Magali no se quedó callada y arremetió contra sus detractores, pidiendo a otros competidores que compitan con honestidad en lugar de difundir rumores infundados. Según ella, esos intentos por desacreditarla reflejan una competencia poco ética y agresiva. La conductora también abordó su supuesta amistad con Chibolín, enfatizando que nunca ha estado cerca de él ni del círculo de amistades que lo rodea. Magali hizo una conexión directa, mencionando que cualquier amigo de Gisela Valcarcel no puede ser considerado parte de su vida. La rivalidad entre figuras del espectáculo se siente intensa. ¿Por algo que tengo que ocultar? No. Tengo mi reunión anual con el dueño del canal. Yo me reúno anualmente uno o dos veces al año con el dueño de mi canal. Porque ya estamos todos los canales mirando las proyecciones del próximo año. Estamos viendo qué vamos a hacer. Y yo vengo acá a discutir esas cosas con los ejecutivos. Aclarando las razones de su viaje, Magali destacó que se trata de una reunión anual con el dueño de ATV. Aunque algunos malintencionados digan lo contrario, asegura que su objetivo es discutir las proyecciones del canal, algo que se había programado con antelación. En resumen, Magali Medina reafirma su enfoque en el trabajo, desestimando los rumores que intentan asociarla con escándalos ajenos. La periodista se mantiene firme en su posición, defendiendo su credibilidad y atacando a quienes buscan desestabilizarla. Su viaje a Miami es, según ella, solo un paso más en su carrera. Hoy amanecí con un soleado Miami porque tengo reuniones de trabajo. Todo el mundo sabe que ya los contratos para el próximo año se empiezan a negociar. Y yo los negocio aquí con los ejecutivos de mi canal porque el dueño vive aquí. Así que esto no lo tendría que explicar, ¿verdad? Pero lo hago para evitar ciertas especulaciones. Yo debí de venir hace dos semanas, pero no se pudo por razones ajenas a mí. Así que hoy estoy acá trabajando, chambeando, pero en la noche. Van a ver en un rato más. Más tarde voy a tratar de enlazarme con Lima para actualizar el programa de la noche. ¡Nos vemos! ¿Ustedes qué opinan de lo que comentó Magali? ¿Creen que esta situación sea cierta? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para tener más información.